Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Romanticidio. Tenemos en la esquina inferior derecha, jugando como Terran, de color rojo. Desde Corea, el Esbion. Y tenemos en el lado superior izquierdo, jugando como Protoss de color azul. Desde Corea, el Esbion. Bueno, pues ¿qué esperaban, muchachitos, muchachitas? ¿Qué esperaban? Mucho StarCraft 2, mucho StarCraft 2 aquí con Bion y Parting. Vamos a ver en este Terran contra Protoss. Recuerden que mañana, 5 de la mañana, tiempo del centro de México, muy tempranito, vamos a tener a Bion en contra de Creator en un mejor de 11. Mejor de 11, o sea, va a estar increíblemente épico. Vamos a ver cuánto aguantan, si se llegan a las 11 partidas, o si sencillamente se vuelve totalmente arrollador Bion. El bailador Parting. Tal vez, Alex. Tal vez sí, tal vez sí, tal vez sí. Bueno, lo que sea, damas y caballeros, lo que sea. Es importante estar aquí conviviendo. Los coreanos son puntuales. Phantom, ¿cómo preguntas eso, hermano? Es la gente más puntual que conozco. Es decir, cuando... Eso deberíamos de aprenderle. Porque aquí a veces las Clan Wars son nuestros eventos aquí en la TAM. O unos no llegan, o unos sencillamente llegan 7 minutos tarde, 5. Aquí inclusive iniciamos las partidas un minuto antes de lanzarlas. Y, por ejemplo, para todo el staff, necesariamente tenemos que estar sí o sí 20 minutos antes para probar stream, para probar todo lo que se tenga que probar. Ya estar en el lobby y simplemente lanzar el stream ahí simplemente con música o algo. O sea, porque los coreanos dicen, go. Cuando son las 8 en punto o las 5 aquí en México, los coreanos dicen, go, es go. Si no llegaste o no entraste a la sala, es tu problema y te quedas afuera. O sea, ellos dicen go a las 8 en punto o a veces medio minuto antes. Son súper, súper, súper puntuales. Solamente ha pasado una vez con este Armani. Una vez pasó nada más. Que sí, por causas ahí personales, tuvo que llegar 10 minutos después. Pero, güey, o sea, de todos los showmatches que hemos hecho, solamente una vez nos pasó. Y también el casterino, solamente 4 minutos tarde. Así es que dices, bueno, de 10.000 showmatches puntuales, que llegues 10 minutos tarde. Así es que ahí realmente, pues, se vale, ¿no? Se vale por completo. Pero, ¿de qué me hablas? Pero bueno, sí, son mega, ultra puntuales, chicos. Y es algo que yo quiero poner acá. Por eso luego me pongo BM, porque... Porque es eso. Porque no hay seriedad acá en la TAM en todo esto. O sea, ellos se lo toman muy en serio y es por eso que son los mejores. No solamente como players, sino como organizaciones, como cultura y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ahí le denegaron el Stargate, el Starfort. Este opening, recuerden que es muy importante. Y que también Vuelve lo domina bien. El poner un proxy de Starfort. Llevar ahí cuatro Helions y llegar a hacer el jarrasmen inicial con cuatro Helions de manera súper rápida es muy efectivo. Así es que en este caso no le salió. Parting de alguna manera se lo descubrió y va hacia adelante. Estos cuatro Helions, pues, no van a tener nada que hacer. En realidad se van a quedar queriendo. Porque no, no pudieron hacer nada. Y bueno, ya hasta me olvidé de lo que estábamos diciendo. Ah, sí. De que entonces, sí, por eso aquí en la TAM, pues, tristemente, pues, no hay como... Esa seriedad en los momentos de los eventos, ¿no? Recién ahora como que estamos tratando de poner eso. Pero, sí, igual también hay que ser realistas. El latinoamericano a veces sí somos así como muy... Ah, ok, ¿qué me espero? Y el coreano no. El coreano es así de ya que empiece inclusive antes. Así es que es la gran diferencia que existe. Así es que, bueno, vamos a seguir hacia adelante, damas y caballeros. Vamos a ver. Ahí las dos barracas. Vieron el steampack. Esas partidas fueron de ayer, chicos. Ayer ya no la pude castear porque recuerden que tuve GCL. Y terminé a las 7 de la mañana justo cuando iba comenzando. Entonces, este, no. O sea, empecé a las 2 de la mañana a castear GCL Super Tournament. Terminé a las 7. Y a las 7 justamente iba empezando esto. Así es que no lo vi. Así es que no sé qué vaya a pasar. Por eso las estoy casteando. Y, bueno, mis amigos, mis compañeros del equipo me dieron las replays para castear. Vean nada más ahí cómo están llegando los stalkers. Ahí por parte de Parking. Oh, por Dios. Esto es sencillamente malo para avión. Vamos a ver. Cuatro. Cuatro. Se está llevando ahí a los Marines. Atención con Parking, que está totalmente enloquecido. Ya son seis trabajadores. Si puede brincar hasta abajo, si la apetece, para hacerse ahí. O matar ya de una vez a los Marines. Vamos a ver el micro ahí. Ojo ahí con el micro. Ya ha llegado un Marauder ahí en la parte de atrás. Se está llevando a las médicas para evitar el micromanejo. ¡Bien! Asesina a la médica y salta hacia atrás perfectamente. Ahí para resguardar ahí a los stalkers que le quedan. Vean nada más. Ahí tenemos un Bunker. Creo que esto está bien. Ahí ya por parte de Bune. Ya con ese Marauder y los Marines. Y los Marines extra que están adentro del Bunker. Valor agregado. Así es que súper bien. Es mejor de cinco, ¿eh? Ya nada más. Ahí Parking. No, ya se le va a caer el Bunker. Querían entrar ahí los gorditos y ya no obtuvieron. Eso se vio tremendamente gracioso. Bueno, ahí está ya la tercera base. Yo creo que ya tiene un adelanto de Parking significativo en cuestión de trabajadores. 48, 38. Y aparte de que ya está formulando su tercera base. Así es que eso ya es un súper mega valor agregado de todo esto. Y pues bueno, se va a poder dar el lujo de esperar un poco quizá para la tercera base. Tener un poquito más de income constante. Y voilà. Hacia adelante. Hacia el infinito. Para tratar de dejar totalmente aplastado al señor Parking. Y o al señor Bion. Ojo. Ojo ahí que ya está sobrevolando. Bion ya quiere venir a hacer algo interesante en estos momentos. Damas y caballeros. Quiere hacer la primera aparición fuerte. Ya que la partida pienso que se le empezó a ir abajo a Bion. En ese opening de Starport. Que fue frustrado. Que fue totalmente descubierto. Porque el haber funcionado. Sabemos de buena fuente de que esos cuatro Helions. Pudieron perfectamente haber aterrizado de manera correcta. Y asesinar 5, 6, 7 o hasta 13 trabajadores. Si es posible. Entonces hubiera sido un daño muy significativo. Y por ende retrasar a Parking. Cosa que fue totalmente contraria. Entonces al haber sido contrario. Toda esta situación. La adversidad es más que un hecho. Aquí con Bion. No solamente en esta primera avanzada. Que recibió The Stalkers. Sino en esta. En este paso. Que está totalmente cerrado. Gracias al Observer. Así es que Parking está muy. Pero muy enterado. De todos los movimientos. Que está haciendo Bion. Fíjense. Esta Evamed. Está totalmente a la deriva. Con muy poca vida. Y con ahí. Con 8 Marines adentro. Así es que. Es un punto muy importante a denotar. Fíjense. Aquí Parking tiene visión completa. De lo que hay en la periferia de la segunda base. Bueno. La tenía. Ya que estos Marines ya se la mataron. No. 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 Es de este atraso que mencionamos. Ahí se vienen barracas adicionales. Con 2 Sub Shield. Y toda esta gama de. De Marines. Y lo demás. Ok. Ya está trayendo más y más colosos. Ya también se está asegurando aquí. Con una torreta de misiles. Así es que. Nada mal. Por parte de Bion. Nada, nada mal en lo absoluto. Se está tratando de hacer lo mejor posible. Para poder cerrar los espacios y ganar tiempo. El problema es de que Parking ya está prosperando. O está intentando prosperar a 4 bases. Entonces 4 bases es así como. Damn. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Es algo bastante contundente. Ya. Sobre todo para un Protoss. De por sí. Sus unidades siempre aguantan mucho. Ahora con 4 bases va a ser todavía mejor para él. Y peor para el Terran. Así es que yo creo que en el momento. En que salgan esas getaways adicionales. Que se están gestando. Y esos archivos templarios. Ya si se atreve a ir hacia adelante en Parking. Va a ser una apuesta muy muy grave. Que va a tener que pagar Bion. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Está tomando todavía más y más espionaje. Ahí el jugador de color azul. Pumba. Se le cae. Ahí ese Fenix ilusorio. Pero nada más que siguen llegando más y más Zealots, Stalkers, Colossus. Vamos a ver qué trae el viento. Qué trae la marea ahora. Porque Bion sí se está resguardando bien. Como que de poco a poco está ganando el tiempo que quizá perdió. Pero acuérdense que las unidades de Parking suelen ser bastante efectivas y muy 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 fuertes. Y pueden ganar mucho en poco tiempo en realidad. Ok. Ya va a romper las rocas. Va a hacer presencia absoluta. Con todo este desplazamiento que es inminente, damas y caballeros. Es totalmente inminente este desplazamiento. Y va a tener que dar todo por el todo Bion o despedirse de la primera partida. Así pasa, chicos. Así, así pasa, damas y caballeros. Vamos a ver si lo va a poder hacer o manejar de buena forma. Ahí ya con sus Morales y sus Moralers. Ya están advirtiendo que Bion poco a poco va a salir. Ya estando prosperando a sus bases. Fíjense. Su primera, su segunda, su tercera. Pero ya se viene todo este... ¡Oh, por Dios! Una amenaza muy grande por parte de Parking. OMG. OMG. Está llegando con todo esto. Se va a tener que encerrar nuevamente. Lo está encerrando. Vean la malas tormentas de Parking. Muy efectivas. Ahí le está haciendo un dolor de confianza. Un dolor a toda la confianza del señor Bion. Un dolor de cabeza. Ahí totalmente esparcida. Buen blink para subirse a la plataforma. Llegan ahí los trabajadores. Pero ya es muy poco lo que puede hacer Bion en estos momentos. 13, 14. GG. Well played. Parking. Tomando el primer punto a su favor. En mi graduación teníamos un compañero coreano que llegó tarde al acto. Parece que lo infectamos. Puede ser, Phantom. Puede ser. Puede ser. Pero normalmente el coreano es súper, súper puntual en prácticamente todo lo que hace. Así es que, bueno. Ahí nada más lo pongo sobre la mesa. Y listo. Primer punto para Parking. Súper bien. Oh Dios. Qué buena. Qué buena partida, honestamente. Una muy buena partida por parte de Parking. Cómo pudo denegar ese opening con el Starport. Frustrar el landing constante de Helions. Y adiós. Y totalmente adiós. Vámonos a la siguiente partida. Pilares de oro. Va ganando un punto a su favor el señor Parking. Vámonos. Vamos a ver si aquí Bion va a poder resistir. Si va a poder adaptarse a las iniciativas de Parking. O otra vez perecer. Saltamos a partida. Ok, damas y caballeros. Bienvenidos, bienvenidas a Pilares de Oro. Tenemos en la esquina superior derecha jugando como Terran de color rojo. Desde Corea, el es Bion. Y tenemos en la esquina inferior izquierda jugando como Protoss de color azul. También desde Corea con un punto a su favor, el es Parking. Un gran saludo, Celtia. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias por estar acá presente. Y pues sí, estamos aquí con estos dos. Muchachitos, vamos a ver qué van a lograr en esta partida. En esta segunda partida de este segundo bloque. A ver si las cosas pueden mejorar para Bion. O si sencillamente Parking se va a ir hacia adelante. Recuerden que ustedes ya están en las finales. Este es el formato que normalmente usamos en Super Series de Into the Alpha X. Dos mejor de cinco, un mejor de siete. Todo tranquilo. Así es que creo que podemos asegurar una muy bonita mañana de StarCraft II coreano. Que sencillamente siempre me gusta castear a los coreanos. Como que no siento, digamos, que tenga mucha dificultad para ello. De hecho, creo que soy más solido con el coreano que con el norteamericano. El norteamericano como que de repente siento que el juego se estanca un poco. Y el coreano es muy raro que se estanca su juego. Siempre están haciendo algo, moviéndose para aquí, por allá. O sea, simplemente ciertas particularidades que tiene cada región. A ver si es exactamente lo mismo. O sea, no es que se juegue totalmente distinto, ¿no? Porque recuerden que hay meta de juego, hay meta de timing. O sea, y eso no importando la región. Sin embargo, a veces como que le meten mucho el estilo, ¿no? Adaptabilidad de juego, de mapa, no sé. Ese tipo de cositas. Ojo ahí, ojo ahí. Híjole, qué mala onda el vion. Ya dejándole ahí, este... Esa primer bahía de ingeniería un tanto incompleta. Hola, StarCraft Sim. Hello. ¡Hotshot! ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos. Welcome, welcome, welcome to all. If you speak English, well, this is a Spanish stream. But a great, great hello, StarCraft Sim. Ok, vamos a ver. Ya después de este saludo multicultural, multilinguaje. Pues, sigamos aquí con la partida. Seguramente la va a cancelar. Tendría que cancelar el señor peón. Ahí, fíjense, le está quitando mucho tiempo ahí al bro. Ya, después logra cancelarla. Recupera 94 en inversión y ir a su segunda base. Bien. Vamos a ver, Hoppy, baby, por fin te muestras. Hola, hola, hola. Bueno, ahí hay la adepta queriendo entrar. Sencillamente no puede. The big boy no puede entrar. Ya de alguna manera aquí ya no está saliendo de manera retrasada. Al contrario, él atrasó un poquito lo que es el timing de segunda base a parting. Cosa que le conviene, por cierto. Así es que, por eso. Así es, StarCraft Sim. Pero como yo castee o como yo narré GCL de 2 de la mañana a 7 de la mañana a tiempo de México. Cuando yo iba terminando GCL, justamente iba empezando este evento. Que también estaba programado para mí. Pero estaba totalmente molido, mi hermano. Estaba muerto. Estaba súper cansado. Así es que me dijeron descansa. Y ya te pasamos después las repeticiones para que las subas. Y yo así de, bueno, perfecto. Pero mañana a las 5 de la mañana. Mañana a las 5 vamos a estar totalmente en vivo con Creator y Vion en un mejor de 11. Así es, ya saldrá el póster más adelante en el transcurso del día. Ese como siempre. Y recuerden que yo normalmente casteo siempre en vivo. Así es, el 99% de las veces siempre casteo en vivo. No por nada me dicen descansa. Que siempre casteo en las madrugadas. Porque me gusta castearlo totalmente en vivo. No me gusta castear de replays. Pero, pues, digo, en el caso de ayer, pues, es un caso excepcional. Llevaba toda la noche casteando. Y luego castear otras 3 horas. La verdad es que no iba a aguantar. Así es que, pues, la gente de Alpha X. Digamos, el dueño del equipo me dijo. Descansa definitivamente. No me sirves medio muerto. Así es que no se preocupen. Yo te paso las repeticiones. Y aquí estamos. Así es que es por eso. No es un problema en Ki. No, yo sé que no es un problema. Pero a mí me gusta. Me gusta siempre estar en vivo. Para sentir la adrenalina con los players. Pero bueno. A veces irremediablemente, pues, no se puede. Por motivos de salud y de tiempo, ¿no? No me puedo dividir en dos. Pero bueno. Aquí está el compromiso con el equipo. Y aquí estamos trayendo esta. Aunque sea un día después. Pero creo que... Pues, está saliendo súper épico. Porque yo no la vi. Yo no la vi porque estaba durmiendo. Así es que no sé exactamente qué pasó. Nada más tengo los replay packs. Pero no sé resultados. No sé nada. Así es que por eso le estoy metiendo todo el hype. Porque si supiera el resultado... Sería muy aburrido, ¿no creen? Así es que al menos yo no sé el resultado. Si alguno de ustedes aquí en el stream sabe el resultado. Le pido de favor que no diga nada. Que no dé spoilers. Aunque sepan el resultado. Así para respeto de todos los demás. Y bueno. En este caso respeto a mi persona. Que tampoco sé cómo va a acabar la cosa. Entonces, bueno. Vamos a ver nomás. Gracias StarCramSimp por ese pastel de 30 gemas. Perfecto. Mañana mejor de 11. Mañana mejor de 11, chicos. Ese sí. Totalmente en vivo. 5 de la mañana México. Creator en contra de Beyond. Así es que va a estar súper intenso. Por 200 dólares para los players. Aquí a través de Trovo. Bueno. Vamos a seguir mirando el partido. Fíjense nada más la tabla de producción por parte de Beyond. Ya son varias barracas. Ahí los Marines. Los Morauders. Los Tanques. Sí. Creo que está llevando buen ritmo en estos momentos Beyond. Y bueno. Ahí los Stalkers ahí también tratando de salir. Estando ahí totalmente atentos. A cualquier incursión que pueda hacer el señor Beyond. Gracias por no y por ese Cast on Fire. Es más. Les voy a mostrar el póster terminando el showmatch. Les voy a mostrar el póster para que ustedes sean los primeros en verlo. Ya después lo voy a montar en Twitter o en Facebook. Pero sí. Definitivamente va a ser un súper hiper mega evento el día de mañana. Sobre todo porque es uno de sus jugadores favoritos. Para todos los que están aquí. O la mayoría. Beyond. Y Creator. Que también es un jugador no tan recurrente quizá. Pero en su momento fue sonado. Fue sonado. Así es que bueno. Ahí lo vamos a tener. Yo aprecio a todos los de Alpha X. Muchas gracias StarCraft. Gracias. Gracias. Gracias por apreciar el equipo. Y bueno. Vamos a ver a Beyond tratando de entrar. Uh. Le dejaron la puertita abierta. Vean nada más. Uh. Pero justamente salió el coloso en la parte de atrás. Es como película de terror. De que llegan. Están haciendo algo. Y de repente le aparece el payaso en la parte de atrás. Y lo asustan. No manches. Hasta a mí me asustó ese coloso. Dice Struki. Te amo cabro. Eso. Yo también Struki. Buena cabros. Buena. Buenísima cabros. Presente. Cómo no. A toda la gente de Chile. Que nos está acompañando. A la gente de Estados Unidos. Thank you very much for being here. Son Lily. Well, well. Son Lily is from Canada. Oh no. Yeah. Eh. Son Lily is from Canada. And StarCraft C is from the United States. I remember. Ok. Ojo ahí con las minas. Vean nada más. Ahí como le está pegando. Y esto es distractor. Esto es un distractor para el jugador de color rojo. Que ya está llegando con esta avanzada interesante. Con los Marines. Los Marauders. Los tanques. Vamos a ver cuánto tiene en estos momentos. Las unidades. Vemos que tiene dos médicas. Así es que bueno. Vamos a ver si es la sustentabilidad que necesita ahora. Ya se viene esta propuesta por parte de Bune. Que va cero puntos contra uno. Ahí por parte de Parting. Vean nada más ahí. Parting. Bueno. Porfix. Buena cabro. Y tiene que venir ahí con las médicas a rescatarlo. Y digo cabro en el sentido peruano. No, no sé. Te lo digo en el sentido chileno. Vean nada más. Ahí los. Oh. Le está pegando ahí con todos los tanques. De frente. Ahí a esos Stalkers. Y vean nada más como le dropea. In the face. In the face. A ese coloso. Pero no es suficiente. Vienen ahí a resguardarlo. Pero eso sí. Lo es 47 de Arnia. 31. Sí hay la insistencia por parte del jugador de color rojo. Y se tienen que largar. No pueden contra las cuchillas de Ayur. Así es que esto fue particularmente fuerte. Ahí se viene ese droxito nomás. Recuerden que los colosos suben colinas. Y suben plataformas. Así es que no hay problema en el desplazamiento. Sigue pegando y deshaciéndose de más y más trabajadores. De ser posible. 5 trabajadores. Sigue pegando con todo este ímpetu. Vean nada más como se va hacia adelante. Y termina destruyendo uno de los colosos. Pero no es suficiente porque hay 4 o 5 Stalkers ahí en la parte de atrás. Así es que sí. Fue un encuentro bastante, bastante peleado. Vamos a ver con todos los daños. Wow. Ese gordito. Adiós. Rip. 8 Marauders, 21 trabajadores, 4 tanques, la médica. Y por parte de Protoss, 11 trabajadores, 5 silots, un coloso, 14 Stalkers, 3 entries. Dios. Buffon. Saludos hasta allá. Claro que sí. Cascas también. Saludos. Regálenme un buen a cabros todos ahí en el stream. Para que lo digamos con mucha fuerza cuando termine la partida. Regálenme un buen a cabros. Pero quiero ver que casi todo el chat ponga buena cabros. En el sentido chileno, por supuesto. Y ahí lo gritamos al final de la partida. En lugar de GG, vamos a gritar el buena cabros. A ver si me sale con todo el espíritu chileno. Y si no, pues lo siento. Pero quiero practicar mi acento chileno nomás. Ahí simplemente para estar a la par de casi todo mi público. La mayoría de mi público es de Chile y de Perú. Tengo más público de esos lugares que mexicanos. Capita. Pero bueno. Y vamos a ver. Y ya después en algún momento tendré el acento español. De allá de España. De allá de... ¿De qué región es? De la región celta. Sí. De allá de donde... De donde quiero conocer en algún momento. Pero bueno. Aquí Bion llegando allá con toda esta avanzada. Los Marauders. Los Marines. Está también trayendo ya dos fantasmas. Que van a ser súper útiles más adelante. Buena cabros. Buena cabros. Hola Enki. ¿Qué ha sabido de Special? Special no he estado jugando últimamente. Al menos aquí en nuestros eventos de Alpha X. Pero ya lo hemos invitado un par de veces. Buena cabros. Hey Jens. ¿Cómo está? Yo quiero un buena cabros de la Celtia. Sí. Mi computadora se colgó otra vez. Yo necesito usarla casi siempre por mi trabajo. No te preocupes de Starcam. Sí. Hapkin Gaming. Gracias por unirte aquí. Y quiero un buena cabros. Ya vi algunos buena cabros ahí. Pero pues no veo lo suficientes como para gritar un buena cabros en lugar de GG. Vean nada más. Ahí llegan las tormentas. Qué despiadado. Por parte de Parting. Dios. Esto no tiene nombre. Esto es una grosería. Esto es un susto al terror. Buena. Y por parte de Parting. No voy a decir todavía buena cabros. Hasta ver más y más ahí en el chat. Pero eso. Eso tuvo que haber dolido. Vean nada más cómo se está llegando. Damas y caballeros. Byun dice. Vas a pagar por lo que acabas de hacer con todos los trabajadores. Se vienen los hilos ahí con toda la resistencia. Nada más ahí. El salto de ahí de los Stalkers. Siguen arrojando tormentas tras tormentas los High Templars. Pero Byun sigue ahí con esa impetú. Con ese poder. Con esas fuerzas. En lugar de decir una mala palabra iba a decir con esos ex. Pero no. Ahí tratando de empujar. Pero otra vez Parting. Siendo Parting. Resistiendo olímpicamente. Vean nada más. Los vikingos ahí con el War Prism. Uy uy uy. Es una batalla muy pero muy difícil. Muy cerrada. Ojo ahí con esos arcontes. Uy. Logró deshacerse el War Prism. Perdió también los dos arcontes. Fue una distracción increíble. Mientras tarjeteaban los arcontes a los vikingos. Toda la parte de atrás con Marauders y Marines. Se hacían cargo. Recibían cero daño. Porque estaban ocupados los arcontes. Y en efecto. Ahí fue perdiendo poco a poco más. Esta resistencia que debería de ser impecable para el propio. Oh por Dios. Buena cabros. GG. Pion tomando el primer punto a su favor. GG's. Uno a uno. El marcador. Buena cabros. Estuvo bastante bien. GG's. Ya ahí le dije su buena cabros. En lugar de GG. Dijimos buena cabros. Bueno. Uno a uno. El marcador. Damas y caballeros. Gracias por estar acá con nosotros. Ay ese grito. Locuma. ¿Cómo estás Locuma? Celtia diciendo buena cabros. Jun llegó en chinga. Sí exactamente. Oye pero me sorprende que Celtia siendo española diga buena cabros. ¿Qué significa para los españoles buena cabros? ¿Tendrá algún significado o es una palabra normal? Porque aquí usando el sentido mexicano. Y ahí con el perdón de ustedes. Pero sería así como buena cabrones. O sea buena cabrones. Y cabrón es una palabra un poco altisonante aquí en México. O sea no puedes llegar a decir hola cabrón. O sea sí puedes. Pero es como de mal gusto. O sea no es algo así como hola güey. O sea güey es suavecito. Y el cabrón es un poquito más elevado. Es como un poquito más de que molesto. ¿Me entiendes? Allá en España es como buena tío. O algo así ¿no? O kawaii. Usan mucho el kawaii ¿no? Ay tío. Está muy kawaii. ¿No? Algo así. ¿Queda Dastan una espada? Yo le puse la espada a Dastan porque es mod. Así es que sí. You must know Starcraft sim that Celtia, Natsu, Hopi Pemi are girls here and Sunwili. Four girls here today in the stream and they are very very fans of Starcraft 2 and especially with Bion. Bion have a lot of girls fans of him so it's pretty 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 good. to have a lot of girls here in my stream. So you must know that. ¿A quién le vas esta tercera partida en Ki? No le voy a ninguno, Hotshot. En realidad no me gusta. En primero por el sentido ético como caster no debería de irle a ninguno porque debemos de tener esa parte de ser imparcial. Es decir, o sea sí hypear las jugadas de cada uno de los players obviamente porque se lo merecen porque son jugadas maestras pero irle en particular a uno en específico no estaría lindo porque es como quizá un conflicto de intereses, ¿sabes? Si yo siendo de Alpha X caster de Alpha X y favorezco a alguien se puede interpretar de que Alpha X está con Parting o con Bion y no. No, simplemente soy caster, soy neutral. Yo siempre digo me gustaría que nada más nos den buenas jugadas como siempre pero no, en específico no le voy a ninguno. Quizá ya cuando estoy fuera de caster ya te puedo dar como una apreciación un poquito más personal fuera de la labor como narrador o como caster. Ya podría darte como que un concepto más específico de quiénes son mis jugadores favoritos o a quién le voy, ¿no? Entonces dice, go partying. Dice, soy ser troll del canal de Cracky Ducklings. Yeah. Cracky Ducklings is our friends. Me voy a estudiar, bueno a los cabros. Cuídate, bye Struki, que te vaya muy bien. Hey, what's up bro? Yeah, Starcam Sim is from the United States. I don't know which region, but he's from the United States, but he speaks Spanish very, very good. Bienvenido y hola a las mujeres aquí, exacto. Como se darán cuenta Starcraft Sim, él habla inglés, él es de United States, but he speaks very, very, very well the Spanish. Hey, Adrich, oh my god, Adrich está en el stream. Adrich, por, ahora sí que, este, por milagro se encuentra aquí Adrich. Para los que no sepan, fue uno de los casters más recurrentes tiempo atrás de Copa América, BlizzConn y de todos los tiempos. Un amigo personal, lo considero también mi amigo. Nos hemos visto un par de veces aquí en la Ciudad de México y él era caster en las últimas temporadas de Dreamhack. Nada más en la última temporada, pues tuvo ahí un problemilla y, pues bueno, ya no pudo castear, pero, pero aquí está presente el Adrich. Take care, dude. Soy cerca de la frontera de México desde el inicio, pero no había hecho cuenta aquí. Ah, ok, Adrich, con razón. Gracias por hacer tu cuenta, cabrón. Gracias, Ayui, todos saludan a Adrich, a uno de los casters más representativos de la escena latinoamericana de tiempo atrás, al igual que cubano. Y, pues bueno, un gran saludo Adrich. Bueno, vamos a la siguiente partida, creo que fue demasiada plática, vamos uno a uno. Parting en contra del señor Bion. Bastante épico lo que vamos a ver en estos momentos, defendiéndose muy bien Bion y sacando el primer punto a su favor. Así es que nos vamos a Death Aura. Vamos a ver a estos dos muchachitos, damas y caballeros, cuál será la apuesta para cada uno de ellos. Sentamos a partir. Ok, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Aura Mortal. Tenemos en la esquina superior izquierda, jugando como Terran, de color rojo. Desde Corea, él es Bion. Y tenemos en la esquina inferior derecha, jugando como Protoss, de color azul. También desde Corea, él es Parting. Parting. Ay, Dios, es que me río porque le dicen ahora el follow. Sí, gracias Adrich por el follow. Gracias, gracias, bro. Aquí nos estamos cambiando por sponsorship. Aquí a Trovo, como te darás cuenta, gran parte de todos los eventos de Alpha X ya van a ser aquí en Trovo. Y también los míos, los personales, como Dreamhack, Last Chance. Vamos a estar aquí a través de Trovo. A excepción de GCL, GCL no se puede, aunque quisiera. Sería lo ideal, poderme traer GCL aquí a Trovo, pero por contratos, por sponsoring y también por respeto a la televisora coreana, no podemos. Así que GCL es lo único que se mantiene en Africa TV y, digamos, todo el contenido personal y de eventos profesionales, como Dreamhack o Showmatch o todo lo que salga, va a ser aquí en Trovo. Bion es lo máximo, dice. Sí, ahí lo creo. Pero Parting es muy divertido. Sí, así es StarCraft. Así es, Parting es uno de los personajes más chistosos que existen en la escena. Como se dice aquí en México, es todo un desmadre. El Parting es todo un desmadre. Desmadre significa, en el buen sentido de la palabra aquí en México, muy divertido, muy relajiento, muy buena onda, ¿no? Quizá para algunas personas esa palabra desmadre sea un poquito altisonante, para otros muchos ya es como ya algo un poquito más relax, ¿no? Entonces decir desmadre no está tan mal en realidad porque es como decir que alguien es muy divertido, muy social, muy relajiento, muy... Que está en todos lados de manera divertida. Otra vez haciendo lo mismo, Bion, fíjense nada más. Poniendo ahí lo que es la barraca para hacer esa obstrucción para la construcción de la segunda base y eventualmente atrasarlo, ¿no? O sea, un Protoss totalmente atrasado, recuerden. Un Protoss atrasado no es un Protoss efectivo porque el punto crucial del Protoss es justamente cuando llega a una tercera base y mucho mejor cuando llega a una cuarta. Entonces digamos como que esa es la meta principal para Parting, tratar de dejarlo totalmente... ¡Uy, no canceló, cabrita! No canceló la Bahía de Ingeniería, 125 de minerales regalados a Parting. Bueno, de algo le ha de servir, pero bueno, cosas que pasan. Exactamente, Parting es divertido hasta que va perdiendo y se pone, va y sonrisas. Bueno, no, una vez pasó en GCL que estaba sonrisas al principio, así como, ya yo voy a ganar y jajajaja todo el tiempo y sonrisas por aquí, sonrisas por allá. Y de repente que, no recuerdo quién le iba ganando, y de repente ya en el último match se veía totalmente serio, así como si estuviera viendo al mismísimo Diablo, así como se lo veía totalmente petrificado. Opa, y con la Adepta nomás. ¡Uy! Recuerden, chicos, que la Adepta también una de las tareas primordiales es llegar y evitar que esté la construcción ya terminada del Bunker y, por supuesto, de la segunda base. Así es que esto puede ser un valor fundamental para el Protoss. mantenerlo así, porque también hasta cierto punto es un atraso notable ya para el Terran, porque no hay segunda base de manera pronta. Hay constante, ¿cómo decirlo?, constante asedio por parte de estas unidades, como son los Hilos, Stalker y también la Adepta. O sea, es un, ¿cómo decir?, es un acoso constante y que no está muy lindo para el Terran, que digamos. Ojo ahí, ojo ahí con la mina. Se tiene que hacer para atrás, va a ser un par de efectivos, ¿eh? Vamos a ver rápidamente cuántos le ha quitado. Tres trabajadores, seis Marines. Uf, no es una cosa menor. Y aparte, para acabarla de molestar ahora, fíjense. Dark Shrine, portal adicional. Y por si fuera poco, una segunda base nomás. Pero sí, en general el Parting es muy divertido. Es el señor sonrisas. Jijiji, jajaja, todo el tiempo. Es más, no dudo que jugando este matchup haya estado así con sonrisas ahí en su casa. Es muy chistoso, la verdad es que sí, es muy, muy, muy chistoso. En algún momento se le acusó por ser un poquito BM, pero creo que ya se modificó un poco eso. Pero honestamente no puedo asegurarlo porque no me metí mucho a la noticia. Yo solamente me enfoco, digamos, a la vida deportiva. No soy tan, tan curioso de llegar. O sea, sí veo si hay alguna particularidad que decir. Pues sí, sí lo tomo, pero no soy así de meterme así 100% a la polémica, por así decirlo. Pero bueno, de todas maneras es un jugador súper bonachón. Y bueno, ya cuando llegue aquí lo que es la Dark Shrine... Uy, esto podría ser tenebroso porque un DT puede acabar con todo. No hay todavía torreta, por ende todavía no hay detección sin usar el scan. Justamente ahora que ya tiene la bahía de ingeniería y ya llegó ahí los golpositos, damas y caballeros. Solamente ahí tiene un scan. Vamos a ver si va a aprovechar para salirse. Si el scan no es efectivo aquí se va a morir, ¿eh? Si el scan no es efectivo aquí se va a seguir muriendo ahora en la parte de abajo. Fíjense nada más cómo... Uy, el otro scan de milagro está ahí. Se llevó el Warpreeze, un buen ahí por parte de Bion, pero recuerden ahí la economía. Todavía la va a seguir teniendo constante el señor Parking. Porque no ha sido tan tan molestado, por así decirlo. Vamos a ver ahí el comparativo. 12 trabajadores. Ha perdido Bion versus 4 únicamente del Protoss. Así es que sí, es una cantidad mayor todavía para el Terran. Fíjense nada más. Tremenda barbaridad. De alguna manera los scans salvaron la partida porque al no haber scans... Imagínense qué terrible hubiera sido. No scans, los DTs hubieran podido divertirse y hacer lo que quieran en cada una de las bases. Así es que bueno, eso fue rentable o rescatable, mejor dicho, para Bion. El tener esos scans, el no invertir en mulas e invertir para defenderte y seguir vivo. Creo que es bueno. Y le disparó a su propio Pylon. Oh Dios. A lo mejor fue un misclick o algo así. Bueno, el caso es de que no lo destruyó. Pero sí, se vio bastante chistoso eso. Y bueno, la partida ahí ya buscando todo lo que es investigación, todo lo que es tecnología. Y otra vez llega un DT medio muerto, pero está llegando. Pero recuerden que tiene la parte del cuervo, la parte rescatable del cuervo. Así es que está ok todo eso, nada más. Ya se está ahí como que de alguna manera formulando la resistencia del jugador Bion. Cosa que necesita, por cierto. Porque recuerden, un punto más ya estaríamos a match point. Ya sea para uno o para el otro. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Ahí poquito a poquito el señor Bion está como que ya tratando de llevar la cadencia en la partida. Y estar presente ante todos los movimientos de Parting. Por ende, podría estar un poquito más adelantado y focus en lo que está ofreciendo el jugador Protoniano. Necesita sí o sí hacer presencia ya. Porque tres bases, como se les he comentado, es digamos como que el meta fundamental de Parting. O de cualquier Protoniano en general. Porque a tres bases, ya nutrida 16-16, la explosión de Gateways, como tal lo vimos en la partida pasada, va a ser una realidad. Tener hasta inclusive 7 u 8 puertas al unísono. Ahí construyéndose. O de la antesala del poder destructivo que viene en camino. Así es que muy bien. Vamos a seguir viendo nada más aquí al macho. Dejo a mis gatos viendo StarCraft. Ok, perfecto. Los gatos aman el StarCraft 2. Así es, Hoppy. Tenemos una foto de Hoppy como su gatito estaba viendo un showmatch hace días. O hace meses, creo. Pero bueno, aquí ya se está poniendo sabrosona la partida, damas y caballeros. Porque están los Stalkers, están ahí también los Colossus y Sentries. Ya de alguna manera están aglomerando todas sus fuerzas en estos momentos. Pero temo, temo por este Beyond. Ya que tres bases, insisto, parezco disco rayado. Pero es muy, muy importante mencionarlo. Porque va a tener una capacidad de resistencia y ataque totalmente infalible el Protoss. Mientras que sí, puede ser que vio un ataque de manera consistente. Pero la economía tres bases le va a dar rápidas para poder maxear rápidamente el Protoss versus lo que pudiera ser Beyond. Porque vio unas dos bases y igual va a poder sacar Marines. Pero los Marines sabemos que se mueren contra todos los hilos o Arcontes, si es que llegan a venir o Colossus. Entonces, eso allí es donde está la verdadera consecuencia. Vamos a ver. Ahí ejecutando cuatro trabajadores. No está mal, se está tratando de meter. Para allá se viene la resistencia, matriz de interferencia, escudos guardianes. ¿Cómo no? Nada más destino hacia adelante. Otra matriz de interferencia. Y ahora sí lo está corriendo a puntapiés. Perfectamente bien hecho ahí por parte de Beyond. Creo que tuvo ahí una muy buena sinergia entre resistir y atacar. Ahora sí viene la segunda oleada por parte de Apartments. Sin embargo, ahí los tanques necesitan moverse sí o sí hacia adelante. Nada más los DTs. Los DTs estaban aprovechando para hacer presencia notable. Y ahí llevarse al menos un tanque. Logró salvarla con rapidez el señor Beyond. Pero ahora sí ya se está dejando venir nuevamente el jugador Plotonian. Muchas gracias por el hype. Vean nada más, damas y caballeros. Vean nada más el DT que está siguiendo muy de cerca. Ahí esos gorditos, eh. Atención que todo depende de la resistencia aquí de Beyond, eh. Todos esos Stalkers, los Sentries, todo ahí atrás totalmente esperando. Los Colossus ya también tomando posicionamiento. Y ojo que aquí se cae la resistencia, se cae la partida en efecto. Nada más que ya le queda muy, pero muy poco ahí el jugador Beyond. GG, well played. Parting tomando el segundo punto a su favor. Sí, Templario muy, pero muy impresionante de mi querido StarCraft. What's your name? What's your real name, StarCraft? I don't know your real name. I only know you, StarCraft Simp. But what's your real name? I don't know, Johnny, Christian, Brian, I don't know. What's your real name, please? If you want to share with us, great. If not, no problem. You always will be for us or for me, StarCraft Simp. Or I can tell you Simp, only Simp. I think it's very, very simple. I call you Simp, but what's your real real name? Okay, Liam. Liam's your real name? Okay, Liam. Thank you. Nice to meet you, Liam, again. Okay, vámonos. Se dijo Colossus. Dice, ¿cómo estás, Enki? Te veo cansado. Date tu rato, hermano. Sí, Supremo, estamos aquí totalmente en vivo. Sí, es que nos hemos metido una joda desde GCL Super Tournament. Luego al día siguiente y el día de hoy. Pero sí dormí bien. Créeme que descansé bien. Me tomé mis pastillas, comí muy bien. Así es que el dormirme el día de ayer temprano fue reparador. Hoy también me voy a dormir muy temprano para estar listo mañana con el showmatch del mejor de nueve. Beyond en contra de Creator. Bueno, estamos a Match Point. Estamos a Match Point. Damas y caballeros. Vamos a ver. 1.30 empieza la rumbo. Sí, en un ratito más empieza. Así es que es posible que terminando este showmatch me pase a rumbo. Hoy todo el día pretendo estar aquí. Recuerden que estoy trabajando aquí directamente en mi proyecto de trobo. Así es que este es en realidad mi trabajo hoy día. Elevar la plataforma, hacer mi contenido. Así es que si me ven cansado, probablemente sí voy a descansar. Pero recuerden que this is my work now. Así es que es un trabajo que hago con muchísimo gusto. Obviamente para mi sponsor personal que es trobo. Mi sponsor también Alfa X y mi labor. Ahora sí que the work of my dreams is here now. Y estamos haciéndolo por completo. Así es que también por ese lado espero que me entiendan. No es tanto que lo hago por amor, sino que ya recuerden que esto ya es parte de mi labor. Bueno, de día a día. Pero bueno, también es necesario descansar. Dice no quiero mi nombre sea Simp. No es bueno. Ok. No te preocupes, Liam. Así que Starcraft Simp es Liam. Ok, perfecto. Ahora rápidamente la siguiente partida que podría ser la última de este bloque. Vámonos para allá nomás. Vámonos, 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 vámonos a esto que podría ser el match point. Parting con dos puntos y Beyond solamente con uno. Vamos a ver si va a ser esto emocionante o si sencillamente se va a ir al olvido. Saltamos a partida. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Oxido. Tenemos en la esquina inferior izquierda jugando como Terran de color rojo. Desde Corea, él es Dion. Y tenemos en la esquina superior derecha jugando como Protoss de color azul. Desde Corea, él es Sparting. Ok, listo. Pues ahí están las presentaciones. Vamos a ver cómo lo van a ir formulando estos muchachitos. Aquí, Parting y Beyond. Beyond está totalmente a match point. Sabe que aquí o gana o se muere. Así de sencillo. ¿Quiénes creen que gane? Bueno, no. Algunos ya igual ya lo vieron. Así es que... Bueno, ¿quiénes creen que gane? Para los que están acá en el stream. Yo creo que sí viene muy OP, Parting. Desde que lo vi en SL Open Cup, ahí en la final contra CES, dije... Oh, por Dios. Sí viene totalmente fuerte. Muy fortalecido el señor Parting. Entonces, bueno, vamos a ver cuál va a ser su adaptabilidad y su jugabilidad acá. Go, 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 Parting. Dice... Ok, es claro que Supremo le va a Parting. Y es que Parting también. Bueno, o sea, en el GCL, la temporada pasada... O sea, en la temporada 2... ¡Demonios, eh! ¡Qué buena jugada hizo todo el tiempo! Inclusive ganándole a Maru. O sea, realmente fue increíble su jugabilidad. Ahí con Full Stalker, con Sentry. No, todavía recuerdo esas jugadas que me hacen vibrar de una manera exuberante. My Life for Hour. ¿Dijiste que ir al evento de StarCraft alguna vez? ¿Dijiste que ir al evento de StarCraft alguna vez? ¿A qué evento, mi querido Liam? No entiendo a qué evento te estás refiriendo. Fui a un evento en vivo aquí en la Ciudad de México junto con Adritch, que está aquí. Que fueron los 10 años de StarCraft 2. No, los 20 años de StarCraft 2. De StarCraft en general. No nada más StarCraft 2. Los 20 años ya de StarCraft 2. Fui un evento presencial aquí en la Ciudad de México. Fui tácter con Adritch. Y un mini torneo. ¿Y qué otro evento he ido? Y bueno, la Copa Intercontinental, que fui solamente como espectador. Pero bueno, seguimos aquí expectantes para ver qué es lo que va a hacer aquí Vion. Se va a poder hacer resistencia notoria o sencillamente salirse de control. Puerto Estelar. Puerto Estelar ahí para el jugador Parting. Parece ser que se va a venir harassment constante. Recuerden que cuando Parting sale este tipo de jugabilidad, pues vienen ahí de manera escaramuza, ¿no? Los Phoenix o los Oracles. Pienso que igual si hace el Opening de Full Phoenix, podría hacer buenas abducciones. Honestamente, lo veo más en Europa, ese tipo de Opening, que aquí en Corea. Pero aquí en Corea cuando se sale ese Opening, en fin, se llama esta olla, ¿no? Cuando se sale ese Opening de Phoenix, en muchos Phoenix, particularmente también es muy, muy letal. Veo nada más. Veo nada más ahí como ya también está trayendo la mina. Parece ser que también va a querer hacer un Drop Prince temprano el jugador Peon. Para darle la sorpresa a Parting. Parting ya está sacando ahí su siguiente elemento. Tiene ahí su Phoenix. Está tapando muy bien la entrada de la base natural, así es que eso es particularmente bueno. Neo, nuevamente, ¿cómo estás, bro? Bienvenido. Entrando y saliendo, muy bien. A mí me tocó castear BlizzCon, la Niam. Me tocó castear la última BlizzCon en mi canal. Pero a pesar de que no estaba allá, lo sentía bastante épico, ¿no? Todo el público, todos los cosplays. La producción que me mandaron de allá de Anaheim. O sea, estuvo bastante linda la última BlizzCon. Aunque en cuestión de StarCraft 2 fue la producción un poco limitada. O muy, muy, muy chiquita. Aún así me gustó mucho. Phoenix en minuto 3. Me falta mejorar unos 4 minutos, dice Alex Storm. Sí, pues es que es Parting, mi querido amigo. Vean nada más ya los tres Phoenix ahí con la... Oh, por Dios, lo van a frustrar. Vamos a ver si logra repartir todas las minas. Buenas abducciones, no hay duda. Qué buena, por parte buena, cabros. Excelente ejecución de abducción, como habíamos dicho. Creo que este tipo de openings no le va mal en lo absoluto a Parting. Y pues bueno, el jugador va beyond haciendo nada. Literal, haciendo absolutamente nada. De la inversión que hizo de la médica, de las 4 minas y del Helion, totalmente nulo. Vamos a ver, solamente un silo, pero en cuestión de trabajadores nada. Y la misión primordial de eso era trabajadores, evidentemente. Para eso está diseñado este tipo de harassment. Y ahora se la va a devolver Parting. Ya empezó el conteo, ya dos. Tenemos un vikingo, pero qué chulada de su lado. Le guste a quien le guste taponear a Byun de esa forma. No es cualquier cosa. Así es que ahí están, Omar. Defensa perfecta, maldita sea. En efecto, mi querido supremo. Parting tiene las manos de milagros. Sí, es el señor de las manos de los milagros. Oh, por Dios. Adducción a ese tanque. Vean, nada más que no fue tan efectivo. Por ahí se viene la segunda adducción. Poquito a poquito, Byun diciendo. Vamos a poner resistencia. Porque aquí, en este lado del mapa, mando yo. Pero la verdad es que aquí necesitaba daño, ciertamente, Byun. Y no lo consiguió. Así es que eso puede verse afectado en unos momentos más. En unos momentos más sigue invirtiendo Parting a tres bases. Y sigue haciendo daño de poquito a poquito. Esto se va a decantar por completo para el Protoss. Ya lo hemos visto con anterioridad, con antelación. Un Protoss que no... Perdón, un Terran que no logra hacerle daño. Y deja que se expanda más y más y más su adversario. En este caso Parting. Es un Terran totalmente condenado. No lo digo yo. La dice la experiencia. Lo dicen las números. Y también la dice la composición. No es lo mismo tener, a lo mejor, no sé. Cinco Silots contra tres Marines con Steampack. Igual te van a resistir mucho los Silots. Entonces, ahora imagínense los Silots. Tres Silots contra cinco Marines. Pero los Silots tienen velocidad de que mejor. Exactamente. Y el estilo de Blink Stalker Departing es uno de los mejores de todo Corea. Sí, sin duda alguna, Alex. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Ahora sí que no hay nada que decir ante eso. El Blink Stalker y el Blink hacia adelante. O Blink ofensivo-defensivo. Como se le quiera decir. ¿De Parting? Sí, en efecto. Es de lo mejor de Corea. Inclusive de lo mejor del mundo. Ojo ahí. De lo mejor del mundo. Alguien que también me gusta mucho su estilo de juego. Es del de Nina. O anteriormente conocido como Pug. También tiene un buen estilo. Ojo ahí. Más adoraciones. Uy, la diatación ahora. Y esto es distracción pura. Esto lo está haciendo Parting nada más para ver que mata. O sea, esto lo está haciendo para, en efecto, ver que mata. Y también para mantener a Byun totalmente encerrado en su segunda base. Simplemente con 3, 4 Fenix. Simplemente necesita para mantener la distracción. Y evitar de que llegue de una manera todavía más y más temprana. Consecuentemente, fíjense. Mientras todo eso ocurre. Aquí ya tiene súper, súper saturado. Así es que a Byun no le queda de otra más que llegar. Proponer. Y ver si los dioses están de su lado. Ver si fracasa o tiene éxito. Ahí ya se quería acercar poquito a poquito. Parting. Poquito a poquito se quería acercar. Pero vean nada más, ahí va a establecer una minibase. Ahí conformada por bunkers. Y también correta de misiles. Pero ya se está dejando. Vean nada más cómo se avienta Parting. Buenas abducciones a todos los tanques. Damas y caballeros. No hay resistencia. No hay soporte de tanques. Hasta este momento. Pero ya el daño ya está hecho. Eso sencillamente fue excepcional por parte de Parting. Ya vienen otra vez los Fenix. Vuelven a hacer abducciones. Ricolinas. Y esto sencillamente está desapareciendo por parte del jugador. Byun. ¿Qué está sucediendo con Byun? No está teniendo efectividad todas sus ideas en este momento. Va a pensar ya en la tercera base recién. Pero recuerden que Parting particularmente ya tiene todo esto a su favor. Todo. Absolutamente todo esto. Más lo que viene. No creo que solamente se limite a esto nomás. Vamos a ver las mejoras. Con Q-Sub Shield. Más uno de ataque. Steam Pack. Combat Shield. Y bueno. La lanza térmica extendida. El Charge. Warp. Y más uno de ataque. No está nada mal. Nada, nada mal. La combinación de Colossus y Fenix es fuerte. En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. En efecto. Es muy, muy, muy poderoso. Sobre todo cuando tienes a un Terran totalmente atrasado. Limitado a dos bases. Bueno, ya en este caso tres. Pero sí, definitivamente. Y fíjense. Ya Parting ya inclusive se está atreviendo a decir. Ok, vámonos a una cuarta ya. De a una. De a una, papá. De a una nos vamos a una cuarta. Así es que nada malo en lo absoluto. Fíjense nada más ahí. Ojo ahí con los tanques. Oh, por Dios. Ahí sí le está atinando. Damn, 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 damn. Ojo, ojo ahí que va a romper. Va a tener más desplazamiento. Más y más desplazamiento. Así es que se viene ahí bajando a la rampa. Ojo ahí con el posicionamiento de los tanques. Esto es matar o morir para Bion, eh. Aquí debe defender estoicamente. Se muere. Uy, otra vez las abducciones. Los Colossus asesinando todo lo que hay en frente. Ahí junto con los Stalkers. Ya no veo mucha respuesta por parte de Bion. Está trayendo, sin embargo, todavía más. Más y más Zylots. Vean nada más. Ahí en la parte de atrás al menos hay cinco que vienen ahí. Se van a comer lo que quieran. 36 de ejército a 33. Pero ojo, hay déficit de trabajadores. 41 a 65 y siguen llegando. Ya tiene edificada lo que es la Academia de Fantasmitas. Pero yo creo que ya el daño ya está totalmente hecho. Esta tercera base no va a ser aprovechada. Al contrario, tiene que levantarla porque, pues, si no, sería regalarla. 20, 21 trabajadores, ¿no? Realmente esto es demasiado poder ahí a favor de Parting. Y esto yo creo que es solamente el comienzo. Porque vean ya toda esta desvalidad que está en la parte de afuera. Como dirías, creo que esto es brutal. Pues sí, en efecto. Está teniendo una brutalidad ahí muy, muy grande el señor Parting. Y a cuatro bases, bueno, ya ni se ve. Vamos a ver. Vean nada más cómo está llegando, ¿eh? A 10, 15 y se está pegando. Hay resistencia con el tanque. Pero los Colossus están haciendo su trabajo ahí nomás. Tienes ahí también los Vikindos tratando de tarpetear allá lo que son los Colossus. Todavía tenemos el Warpism ahí en la parte de atrás. Bueno, ahí resistencia ahí en contra de los Stalkers. Pero los Colossus en realidad están siendo las NDPs de esta partida. Bien, bien, bien. Ahí por parte del jugador Parting. Borrando absolutamente todo. También las Bahías de Ingeniería. Lo cual le da mejor libertad. Mejor desplazamiento a las unidades Plotonianas. Vean nada más ahí como está asesinando. Ahora sí que lo único que queda son los Marauders. Que es bueno. Pero sigue siendo muy superior todo lo que está ofreciendo Parting. Cuatro trabajadores adicionales. Atención. Ahí se viene todo este ataque. GG. Igualplay se volvió insostenible. Parting poniendo el 3 a 1 a su favor.